La gobernación de Nariño anunció que el recaudo del pago de impuesto vehicular logró ser recuperado por parte de este ente departamental y es que durante 15 años fue cedido a particulares para que ellos sean los que cobren este recaudo. El recaudo se ha mantenido, se ha fortalecido, tenemos un recaudo en impuesto de vehículos y registro de 190 millones de pesos, lo cual está dentro del promedio de un recaudo normal. Digamos que ya la temporada de alto flujo de contribuyentes por el tema de descuento se redujo, pero tenemos una importante afluencia de contribuyentes que están haciendo uso del beneficio que el departamento otorgó a través de ordenanza aprobada por la Asamblea y es un descuento en sanción e intereses a los contribuyentes que adeuden vigencias 2014 hacia atrás. Entonces pueden hacerse al beneficio de pago hasta el 31 de mayo un descuento del 60% y hasta el 27 de octubre un descuento del 40%. De esta manera son cuantiosos los montos que entrarían a ser parte de la administración departamental para facilitar inversiones en diferentes regiones del departamento. Habrá un contribuyente que se demoraba 10 días para obtener un acuerdo de pago, lo va a poder obtener en dos días porque el sistema lo realiza automáticamente, realiza su resolución, la imprime y tiene una vez su acuerdo de pago para que realice su abono del 30%. Entonces la principal mejora es una disminución en los tiempos de trámite y para el departamento claramente es un mayor control de los procesos, lo que nos permite que ya no tengamos una cartera en riesgo, sino que podamos estar haciendo la gestión de cobro en los tiempos establecidos, haciendo el debido proceso. Es por ello que se realiza la invitación a la ciudadanía para que acuda a las nuevas oficinas ubicadas en la avenida Panamericana a cancelar los impuestos vehiculares.